¡Muchísimas gracias! Mi nombre es Florencia Rizzo, me pueden seguir en Rizzo Comedy. Y ahora sí, voy a presentar al plato fuerte de la noche, un grandísimo aplauso al señor Le Varela. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir, qué maravilla. Por favor, un aplauso para Saúl y para Florencia. Fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Quién es el que lava los platos a mano? ¿Tú? ¿Pero por qué? ¿Quién es el que lava platos? Ah, no tienes, ya. Es una cuestión económica, ok. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cuál es su nombre? Herson. Herson. ¿A qué te dedicas, Herson? Abogado. ¿Abogado? Oye, no tienes nada pinta de abogado. Estoy de vacaciones, yo vengo de El Salvador. Ah, eres un abogado de El Salvador y estás en short, dijiste, ya se acabó. ¿Tú estás en corbata todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Claro, qué tormento. Estás gozando en short. Sí. ¿Y qué? Le manda un mensaje a Herson, tengo un problema, no puedo ahorita, estoy de vacaciones en Miami. Estoy preso, Herson. Mira, ¿qué tipo de abogado eres? Corporativo para una empresa aquí en Florida. Corporativo para una empresa, ok. ¿Y qué tipo de cosas hace un abogado corporativo? Crédito, básicamente. Crédito. Crédito para capital de trabajo. ¿Pides crédito? No, yo doy crédito. ¿Tú das créditos? ¿Pero eres abogado? Sí, yo los apruebo. ¿Tú los apruebas? Ah, ¿tú revisas los como los...? Ok. ¿Y eso lo tiene que hacer un abogado? Sí. ¿O es un trabajo que tú conseguiste? No, 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 lo tiene que hacer. Y que no, yo trabajo en, ¿sabes, pollo tropical? Bueno, ahí necesitaba un empleado, yo dije que era abogado, me dijeron que no había problema, que igual yo me podía encargar del pollo. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel, ¿a qué te dedicas, Daniel? Aquí reparto pizza. Repartes pizza, ok. ¿Por qué viste aquí? En otro país haces otra cosa. No, yo soy presidente de El Salvador, ¿sabes? Bukele. ¡Ah! ¿De dónde eres tú, disculpa? De Venezuela. De Venezuela. ¿Por qué dudas tanto cuando vas a contestar? Me decido preguntas fáciles, que tu edad... ¿De inti...? ¿Qué edad tienes? 27. 27, claro, te dio tiempo a pensarla. Mira, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Miami? Pues en Miami no, en general en Florida. ¿En Florida? Oye, la conversación es difícil contigo. Para los que te contrataron y que, pero... ¿Aquí vas a entregar las pizzas? De repente algunas las entrego y otras yo me distraigo mucho. Yo me distraigo, yo salgo con la moto y a veces digo, oye, qué bonito está el día. Y después, ¡ay, la pizza! Ya pasó, está seca. Ajá. ¿Tú no vives aquí en Miami? Sí, pero recién me estoy mudando aquí. ¿Te estás mudando aquí antes? ¿Dónde vivías? En Orlando. En Orlando. En Orlando. La gente ya... Yo creo que tienes un problema de memoria, Daniel. Yo vivía en... ¿Cómo se llama esto, vale? ¡Venezuela! Venezuela es la vaina. Eh, ¿y tú eres la esposa de Daniel? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Ocho meses. ¡Ocho meses! Ah, ok. Daniel, eh... Ocho meses. ¿Él es así olvidado, olvidadizo, es así siempre? Un poquito distraído. Un poquito distraído, sí. Oye, lo pudo notar toda la sala, fue impresionante. Un psicólogo gozaría una bola contigo, para estudiarte y todo eso. ¿Cuál es tu nombre? Ivette. ¿Nivel? Ivette. ¿Y a qué te dedicas, Ivette? Soy manager en un supermercado. Manager en un supermercado. O sea, a ti eres la que llaman caja. Sí. Es clave. Exactamente. ¿Eres clave? Sí. Ok. ¿Y tienes que poner un número o es una llave a la antigua? No, es un void. ¿Un qué? Es una tarjetita. Una tarjeta, es la llave ahorita. Sí, exacto. ¿Y cuántas veces al día te gritan llave? Setecientas. Setecientas, ok. ¿Y por qué las cajeras no tienen ellas una tarjeta? Pues se roban todo. No tengo ni idea, la verdad. Tiene que haber alguien encargado a la tarjeta. Sí. Ok. ¿Debes tener pesadillas con la vaina? Sí. ¡Clave! ¡Ah! Con las tres de la mañana, Daniel al lado. ¡Clave! ¡Clave, clave! Muy bien, muy bien. ¿Quién no es de Venezuela? ¿Tú allá? ¿De dónde eres tú? De Honduras. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Miami? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Cuántos años? Desde los tres años. ¿Desde los tres años? Sí. Ah, bueno. Pero entonces... Casi que se puede decir que no eres de Honduras. ¿Pero has ido a Honduras recientemente? ¿Desde hace cuánto? Desde que vine aquí. Ok. ¿Y qué edad tienes? Treinta y siete. O sea, tienes treinta y cuatro añitos sin ir para Honduras. Muy bien. ¿Tienes familia allá en Honduras todavía? No. Ok. ¿Y qué tienes tú, por ejemplo, de tus raíces hondureñas? ¿Alguna comida? ¿Algo así? Eh... La baleada. ¿La baleada? ¿Qué es eso? Es una tortilla con frijoles. ¿Una tortilla con frijoles? Quema... No sé cómo le dicen ustedes. Queso... ¿Queso? Nosotros decimos... Qué bueno. ¿Cómo le dice usted al queso? Yo recuerdo una vez que... Acompañé a la esposa de un amigo que estaba haciendo unas vainas como unas artesanías que ella hacía. Y estábamos en México. Y tenía que comprar escarcha. Y fuimos... Y por alguna razón se nos ocurrió que ahí no le decían escarcha. Y estuvimos como una hora que estamos buscando. Como un polvo que brilla. Y la madre que... Polvo que brilla. Como un polvo. Es un polvo que tú lo echas y brilla. ¿Sabes el polvo que brilla? Y la tipe que... Escarcha. ¡Es ese! Ok. Ok. Comen baleadas. Eso es lo que conservas de tus raíces de Honduras. Bueno. Hay enchiladas. Hay pareces cosas. O sea... Es claro. Es Centroamérica. ¿No? Es parecido un poquito a México. ¿Tienen algo que sea como una arepa o algo así? ¿No? Ah, ok. ¿Y qué? No quiero hablar más contigo. ¿Y tú eres su esposo? Soy mi mamá. Soy amigo de trabajo. ¿Son amigos de...? De trabajo. De trabajo. Ah, ok. Muy bien. Miran la gente como es. Y que... Amigo de trabajo que llaman... ¡Mira cómo se ríe! ¿Viste? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es verdad. El otro día... Esto lo quería contar. Iba con mi esposo en el carro y... doblando una esquina iba un tipo con un cochecito y en el cochecito un PUC. ¿No? Entonces iba llevando el cochecito así, el tipo con el cochecito y el perrito en el coche. Mira... Me dio una rechera. ¡Ja, ja, ja! Pero tan grande. Y es impresionante cuando alguien está haciendo algo que no te molesta, no te afecta de ninguna forma. Yo ni siquiera estaba caminando en la calle con él. Él iba solo con su perrito y lo vi y lo odié. Me provocó bajarme del carro a buscarle peo al tipo. O sea... Decir, ¿qué haces tú con ese perrito? Vale, patearle el cochecito así. Me dio una rabia. Me pareció como una cosa... ¿Alguien aquí pasea al perro en coche? No, claro. Le da pena y que no, no. Ni se me ocurre. Me parece horrible eso y siento que le hace daño al perro porque lo estás como atrofiando. O sea, el perro va a terminar siendo como una baba, así como un caracol. Eso como que tú vayas a pasear con tu esposa y antes de salir, no, siéntate aquí en esta silla de ruedas. Yo estoy a pasear en silla de ruedas y uno. Pero yo puedo caminar. No, así está mejor. Así está mejor. Y siempre el argumento es como que... No, es que se le queman las patitas. Claro, porque lo llevas en un coche todo el día. Entonces ya las patitas son como una nube, ¿me entiendes? Esa vaina viene del lobo. Me da mucha rechera. Igual que la gente que lleva al gato una mochila. Como con una burbuja. Que no, yo me llevo mi gato al coworking. Mi gato vacila. Y cuando vas a ver atrás del gato, la burbuja es que... Y me arrecha demasiado los gatos esos en las burbujas. De verdad me molesta porque... De nuevo, el punto al que iba. Cualquiera que haya tenido un gato, sabe que nada le da más arrechar a un gato que que tú lo tengas atrapado. O sea, el gato... Tú lo abrazas así. El gato ya está como que suéltame, marico, por favor. Que no soy un bebé. ¿Sabes? Toda esa gente que está como en ese plan de... Mi perrito es como mi hijo. No, tu perrito no es como tu hijo. O sea, de verdad. O sea, hay por dos razones. Primero, porque si te agarraran y te ponen un revólver en la cabeza... Y te dicen, mira, ¿es tu vida o la de tu perrito? Tú dices, yo mismo mato al perrito. Ni lo piensas. En cambio, con tu bebé, si a mí me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, ¿tu vida o la de tu bebé que está ahí mi bebé? Yo ahí sí me la pienso, que sea el coño de la bebé. Coño de la madre, vale. Lo peor es que sentir a quedar la vida, pero no tanto por salvar a la bebé, sino para no vivir con la juzgada de la gente. Que verga, este marico no dio la vida por la bebé. Bueno, pero usted no está en esa situación. Pero sí, la gente dice, mi perrito es como mi hijo. No es. O sea, y mira, otra razón, segunda razón. En 20 años, mi hija me va a estar mandando una transferencia. Tu perrito en 20 años va a tener 12 años muerto. O sea, entonces, no es como tu hijo. Pero bueno, volviendo a los perritos, ¿no? Me dio mucha rechera el tipo con el perrito en el coche. Me dio rabia. Además, hace poco vi que tú puedes entrenar un águila. Yo no sabía. Yo pensaba que esas águilas que la gente... ¿Sabes? Esa es gente que tiene como un guante de cuero y tiene un águila que... Además, esa es una gente como de la edad media, ¿no? O sea, porque si tú tienes un águila y un peo, o sea, solo te falta nada para el arco así. Caballos, todo ese peo, ¿no? Y estuve leyendo sobre el tema, ¿no? Porque dije, coño, qué recho que estos animales, ¿no? Si tú puedes entrenar una aguililla y mandar al águila a que te traiga una codorniz para tú comer. O sea, imagínate, está este tipo que lleva el perrito en el coche y por otro lado, tú puedes tener un águila y que... ¡Ah! El águila, ¡ah! Y vuela así, ¿sabes? Los cielos por ti, que hace una codorniz, la mata, te la trae y que tome maestro. Y el águila te hace así, ¿sabes? Y uno dice, águila, eres grande, ¿sabes? ¡Ah! Se va, coño, fantástico. Qué recho, ¿no? Que la gente pudiendo tener un águila tiene el puque ese de mierda que lo manda... Y que anda a buscar algo y lo que regresa con moquillo. Qué rechera, vale. El otro día en mi balcón se paró un samuro. Fue como todo un suceso. Estábamos, mi esposo y yo, siempre con la bebé y tal. Y de repente volteamos al balcón y había un samuro, pero demasiado grande. Un buitre, ¿no? Tú que eres de Honduras, un samuro es como nosotros le decimos al buitre. Que, por cierto, mucha gente pensaba que el samuro era como una vaina de Venezuela nada más. Y que, ¡ay, hay samuros en Miami! ¿Sí? Pues les aprueban el parol. De hecho, está la visa de samuro. O sea, se las dan casi automático. En tres meses tiene permiso de trabajo. ¡Eh! Entonces está el samuro, ¿no? Entonces nosotros, ¡mierda, mira el samuro y vaina! Yo hasta busqué la cámara con la que grabo el podcast, que es una cámara profesional. Le tomé unas fotos del samuro incoherentísima, el samuro viéndome yo. Y que, bueno, aquí están unas fotos en 4K, ¿no? Por si algún día necesito una foto de un samuro en 4K, la voy a usar para un póster o que sea. Entonces les tomé las fotos y tal, y el samuro estaba ahí. Nosotros encantados con el samuro, la verdad, ¿no? Porque siempre uno quiere como que esas aves que uno ve que se paren ahí en el balcón, ¿no? Para tener un animal o que sea un momento, ¿no? Y de repente me dice mi esposa y que, ¡coño, ¿sabes qué? Dejé afuera el pollo descongelando. Y yo digo, ¡mierda, claro! Por eso está el samuro, ¿no? Y salgo al balcón y el pollo, que estaba inicialmente en un banco, que está ahí en la mesa del balcón, estaba ya en el piso. O sea, que sé que ya el samuro había intentado comer el pollo, pero claro, estaba en un paquete de Costco que es coño de madre, ¿no? Antisamuro. Entonces, yo vi el paquete en el piso y pensé, bueno, el samuro no se pudo comer el pollo, no pasa nada, todavía estaba un poquito congelado y lo dejé ahí, ¿no? Y me metí otra vez, ¿no? ¡Qué tarado! Y ahí, cuando voy a ver de nuevo, está el samuro ya comiéndose el pollo chimbo, o sea, tenía la pata así sobre el pollo, la pechuga, y le estaba así despellejando todo, gozando una bola. Imagínate lo que es que un animal es un pollo empaquetado, así es un concepto, y que verga, que hay una tan arrecha de los humanos, de verdad. O sea, yo estaba volando siete horas y este dicho tiene un ojo empaquetado, lo compran en una vaina, marico, con una cosa así, meten y les dan el pollo. El samuro, ¿cómo me saca una tarjeta de esa? Bueno, total que yo veo el pollo y le digo, coño, se está comiendo el pollo. Pues lo peor es que yo le dije, no, pero se comió solo la mitad del pollo. Este, que asco, ¿no? Y mi esposa me dice, no, eso está todo podrido, ellos comen mojones, todo. Horrible, ¿no? Son carroñeros, ¿no? Y el punto es que yo conté esto, ¿no? Todo lo que pasó con el samuro, pues claro, cuando él se estaba comiendo el pollo, yo vi que, o sea, que eran como dos pechugas en el, en el, imagínate qué loco, un cuento como en media hora de un pollo y un samuro. Este, estaban las dos pechugas así, se había comido una sola y la otra estaba íntegra. Entonces yo dije, coño, ¿puedo salvar esa pechuga? Creo que él no la ha tapado con el pico ese con el cual le come el culo un mendigo. Entonces dije, déjame ver si salvo el pollo. Y yo me acerqué, qué impresionante, que antes cuando él no se estaba comiendo el pollo, si nosotros medio nos acercábamos a la ventana, claro, el samuro se cagaba, se activaba y se iba, ¿no? Que además saltaba súper loco porque saltaba como Batman, así, se tiraba así en ese carrecho a tener ese poder, ¿no? Y claro, el samuro estaba activo porque, no sé si saben, pero el humano de verdad es el animal más maldito que existe, o sea, extingue otros animales, no tiene ningún tipo de peo, ¿no? Y cuando él estaba comiendo el pollo, yo me acerqué y el bicho se quedó así junto al pollo y se me quedó viendo así como que, coño, era mucho pollo, ¿me entiendes? Entonces él pidió, él me miró a los ojos así, como dijo, ¿será que me caigo a coñazo con este carajo por este pollo? Y yo lo miré así, a los ojos como que, por favor, no te caigas a coñazo conmigo, samuro, porque era grande, el samuro era como una vaina así, no es así que tú le vas a tirar un coñazo y lo desmayes, el samuro vaina, tiene las patas, lanza, o sea, es un peo. Y yo lo miré así, finalmente abrí el balcón y el samuro otra vez se fue como Batman, ¿no? Y perdió ese pollo, ¿no? Y bueno, yo conté esto y mucha gente me empezó a decir que es, lej, ten mucho cuidado con tu bebé, que el samuro se puede llevar a la bebé. Y dije, ¡verga! Pero eso sí sería una tragedia, ¿sabes? De repente estás distraído de tu televisión, ahorita está el samuro, ¡ah! llevándose a tu bebé volando, ¡no! ¡Qué escena tan espantosa, vale! No, pero yo cuido mucho a mi bebé. De hecho, mi esposa Angélica, ella da clases de yoga y muchas veces da clases online, entonces yo para... me quedo yo con la bebé, evidentemente, y no se la voy a dejar así en el piso al lado de la clase. Y lo que hago es que la ponga en el coche y siempre la salgo a pasear ahí por el canal que está junto al edificio, ¿no? Que está todo así súper bonito y salgo con la bebé. Y algo que me ha impresionado, porque claro, yo siempre que salía con la bebé salía con Angélica, pero estas veces he empezado a salir yo solo nada más con la bebé y ando paseándola y la gente me ve y me hace que... Y al principio yo no entendía, o sea, porque claro, yo soy tan egocéntrico y decía, pero ¿será que me reconocieron o algo? Y era, no, era por la bebé, era como un homenaje que... Y mientras más vieja, o sea, si es una vieja es casi que... ¿Sabes? Claro, señora, gracias, ¿no? Los otros, los hombres sí me ven chimpos. Los hombres que van solo me ven como que... Que pajú este paseando la bebé. Y me llama la atención porque he sentido a veces que casi que me van a dar un premio. O sea, hay veces cuando voy por el canal que hay mucha gente, toda la gente está de casi que... Nada de aplaudir. O sea, es una vaina impresionante. Y la bebé puede estar prendida en candela, ¿sabes? Y la gente que, pero mira, igual con su bebé prendió en fuego, pero ahí presenta el papá. Este... Yo siempre estoy muy pendiente de protegerla. De hecho, recuerdo que antes de que naciera me puse a buscar en YouTube unas vainas y que qué hacer si tu bebé se asfixia, ¿no? Entonces, siempre sale un video que es una mujer. Siempre es una mujer. Nunca ves un hombre haciendo un video de eso. Entonces, con el hombre que no, el bebé... Si murió, murió, ya. O sea, se mete el huevo, acabó adentro y sale otro. Entonces... Es así, por cierto, como se hacen los bebés, para que no sepan. Porque hay gente que me dice, ¿cómo tengo un bebé? Bueno, tienes que acabar adentro lo más duro que puedas. Este... Es así, súper loco. Yo le pregunté a la doctora, este... Cuando íbamos a buscar bebés, le dije, mi doctora, ¿cómo? Hay que medir los signos. Y la doctora me dijo, no, ¿sabes? El... El... Daniel, ¿cómo se llama? El... El pene. Lo metes hasta el fondo y cuando acabas, tratas de que el pene esté completo adentro. Es súper importante eso. Muchísimas gracias por venir. Fue un público hermoso. Les agradezco muchísimo. Hoy la función estuvo agotada. De verdad, un millón de gracias. Si les gustó el show, recomiendenlo. Me va a estar presentando también el 29 de marzo, acá mismo con Noche en Miami. Gracias de nuevo. Les deseo todo lo mejor. Y nos vemos pronto. Bye.